Pues vamos a hablar de lo que en este momento existe ya en las normas de compatibilización de planeamiento. Parque empresarial, desdoblamiento del N1 y naturalmente también espacios deportivos. Así y en el marco del pacto firmado a finales de los 90 entre Irún y Onda Rivía se han retomado las conversaciones. Entonces Borja Jauregui y Alberto Buen pactaron las normas de compatibilización de planeamiento referidas a zonas donde Irún y Onda Rivía tienen contactos e intereses comunes. Estas normas continúan en vigor aunque hasta hoy han estado paradas por la posibilidad de ampliar la pista del aeropuerto. La principal zona de interés común para ambas ciudades es Zubieta. Se ha abierto una relación para abordar juntos la compatibilización de planeamientos aprovechando que tanto ellos como nosotros estamos en el inicio de revisión de nuestros respectivos planes generales en su caso normas subsidiarias y que nuestra voluntad es acordar para ese espacio de encuentro que es todo el conjunto de Zubieta fundamentalmente y el desdoblamiento de la N1 acordar soluciones pactadas de manera que nuestro planeamiento y el suyo contemplen a uno y otro lado de la línea que nos divide las mismas soluciones. Gracias. 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 Gracias.